Si quieres oírlo, beso, no puedes quedar conmigo No puedo perder el ritmo, ella me hace feliz Si quieres oírlo, beso, no puedes quedar conmigo Si quieres oírlo, beso, no puedes quedar conmigo Si quieres oírlo, beso, no sabes dónde soy Si quieres oírlo, beso, no puedes quedar conmigo Si quieres oírlo, beso, beso, no puedes quedar conmigo La verdad es que lo hace mucho mejor que yo Si quieres oír un beso No puedes quedarte a ti No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Que me falta y que decida Si va a ser tu caro o no Si quieres empolgarte Por el antacón No puedes hacerlo si me da bien Ya sabes como tú Ya no sabes dónde estoy Oye que bonito Y al cabo no sabes dónde estoy Y seguimos compartiendo Para toda mi gente hermosa Gracias por acompañarnos Buenas tardes, buenas tardes Damos inicio Arenas es por mar el mejor lugar Gracias De lo que es Puerto Cortés Para compartirlo grande y pensarlo bonito Bueno, algo bonito que quiero saludar Y darle a conocer a la gente Que siempre para Roger Polanco Que siempre apoya a todas las orquestas Sin excepción alguna Así que bueno, gracias Esta vez nos tocó a nosotros Estar presenciando aquí Lo que es el país La orquestas hondureñas ¡Gracias! 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 Presentando en el piano El maestro de las negras y las placas Oscar Sánchez, director de tu orquestas Díces ¡Suénalo! Música Y con su lado y con su elito Pero con los profes Consolame con su elito Consolame con su elito Uéreme brrotos, mi amorcito Uéreme brrotos, mi amorcito Consolame con su elito Consolame con su elito Uéreme brrotos, mi amorcito Ven en brazos, mi amor, hijo Consolame, consuelito Ay, consolame, consuelito Vueleme pronto, mi amorcito Consolame, consuelito Vueleme pronto, mi amorcito Vueleme pronto, mi amorcito A mí me llaman el negrito de la fe Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajo para yo se lo dejo todo el güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el enero que ha cambiado Con una negra rete bien y bien hermosa A mí me gusta bailar de medio lado Bailar bien apretado con una negra bien sabrosa Y dime si no es verdad, merece mucho mejor Y dime si no es verdad, merece mucho mejor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Y dime si no es verdad, merece mucho mejor Y dime si no es verdad, merece mucho mejor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Todo se fue Bueno, muy buenas tardes, la verdad, gracias Bueno, donde está el aplauso a mi público, qué bonito, gracias La verdad, cada uno un cede, dale la bienvenida en esa bonita tarde Especial, contentos y bueno Después del tremendo show de los amigos de 1, 2, 3 Así que bueno, para Osman y todas las comitivas El hombre que tiene más billetes en 1, 2, 3 Así que bueno, vamos a hacer la más música Que es lo que se viene por ahí, muchachos En esta bonita tarde, Roger Polanco Y su página de orquestas hondureñas Siempre apoyando el talento nacional y qué bonito Claro que sí Un saludo especial, dígalo Queremos agradecer a Roger que está por acá siempre Gracias por el cariño A este hombre le voy a regalar una Coca-Cola bien fría Bien, así es Vámonos, con más y buena música ¡Pumta! Oye, Helving, Helving, Helving Dice Como olvidar a aquella mujer que tenía yo Desde que me marché Ella no me escribió Como olvidar a aquella mujer que tenía yo Desde que me marché Ella no me escribió Ya me voy, tengo que la música De ver, de mi cacho Aunque me vaya mojando Como olvidar a aquella mujer que tenía yo Desde que me marché Ella no me escribió Como olvidar a aquella mujer que tenía yo Desde que me marché Ella no me escribió Ya me voy, tengo que la música De ver, de mi cacho Aunque me vaya Ya me voy, tengo que la música Aunque me vaya mojando Ya me voy, tengo que la música Aunque me vaya mojando La historia de la mojando La historia de la mojando Ya me voy, tengo que la música Ya me voy, tengo que rebuscarme Todo está duro Me siento por aquí En nuestro país Ya me voy, tengo que rebuscarme Todo está duro Me siento por aquí En nuestro país No me voy, tengo que beber No me voy, tengo que beber La presencia de Aura Marcos La presencia de Aura La presencia de Aura Marcos 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 Ya no te mueves tus labios, ni disimules tus ganas Ay, eres tan feo y sensual, que no sé si me iré, a lo mejor o después Y yo que te deseo morir, que importa si es la última vez El orgullo puede ser acá, pero me arrepiento en el piso y lo que sea, y tómame Y qué bello, cuando te amas así, y muertes cada parte de mí Y qué bello, son luceros de macho mi amor, qué bello Y qué sientes, cada vez que me doy No, no Suena mi cumbia, suena mi cumbia, dice Para la familia Oro, con cariño, llamarle Pipo Para Seria, su hija, bienvenida La familia Oro en la casa Díselo Mientras me he visto otra vez, tú me preparas, tete Espero siempre escuchar Y saca, saca, que me dice que me va a amar En tus brazos Díselo Confiaba que acercas a mí Y ven de tus manos, tete Ay, eres tan bello y sensual Que no se se me iré A lo mejor o después Y yo que te deseo morir No importa si es la última vez Que el orgullo puede ser a caer Pero me arrepiento en el piso y donde sea Ven, cómeme, roja el bolanco Y qué bello Cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Y qué bello Son tus senos de mayo Y qué sientes Cada vez que me voy No, no Oh, 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 oh A 400 los hago, Reni, así que... Para Josue, que está por allá. Tremendo artista, de verdad. Cantante y músico de la agrupación One, Two, Three. Ahí no hay escuela, Josue. Hay universidades de la música. Sí. Josuecito. Queremos invitarlo acá al escenario. Véngase, Josue, véngase. Véngase. Un gran amigo, músico. Reni, también fue mi mentor. Fue mi mentor también, Josue. Gracias. Por si quiere venir, Josue, que se venga para acá. Vamos a cantar esto con mucho cariño para todos ustedes. Y esto dice así. ¡Sí! Para mi hermano Pairo, que está por acá. Profesionales de Honduras. Está bueno el calor por acá. ¡Suscríbete! 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 Sin gota amor Perfume de galatería Tiene en tu boca Perfume de galatería Perfume de amor Tu cuerpo es una copia Y si te ves Que envidia a las mujeres Tu amor te viene a pasar Y llevas en tu alma A vivir llena pureza Perfume de galatería Tiene en tu boca Perfume de galatería Perfume de galatería Perfume del amor Perfume de galatería Perfume de galatería Muchísimas gracias Qué bonito, gracias La voz especial de Renino Santo Algo de bolero para toda la gente Que le gusta el tipo de música del ayer Y qué bonito, de verdad Aquí para eso estamos Y bueno, felicidades Los que están disfrutando Los que están pasando la vida En esa bonita tarde especial Ricos bocadillos por aquí Y la cervecita Que no pueden faltar bien heladas Así que, señores Vamos con la música Y esto sale De la siguiente manera Ahí se lo muestro Bueno, para toda la gente Que sigue con nosotros por acá Gracias Gracias por estar aquí Sigue la música ¿Cómo? Bueno, los muchachos Estamos yendo de acuerdo aquí En Furremall Vámonos Oye, qué bonito Es un honor compartir con ustedes Esta tarde especial Aquí, directamente En Arena Sport Bar Profesionales en vivo La orquesta de ayer Hoy y siempre Y eso es porque usted Así lo ha pedido Saler ¡Ajúntate, campita! ¡Ajúntate, campita! Si me dió Oye, qué bonito Por la error ¿Qué bonito Quiere conseguir mujer? No, quiere pagar la neta Quiere conseguir mujer No, quiere pagar la neta Ola, ola, olai Ola, 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 olai Ola, 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 olai Tiene que conseguir mujer, no tiene pagar. Por lo tal, por lo tal, por lo tal, por lo tal, por lo tal. Y dice. Yo me muerdo para Aragobá, a romarme mi bautista. Yo me voy pa' Maracoa, a comerme mi monstruo Y de paso pa' Cortés, a comer pescado con Yuta Y de paso pa' Cortés, a comer pescado con Yuta Por los la, olay, por los la, olay, por los la, olay, por los la, olay Llegaron los peleros, se meteron de la fiesta Y en Cortés y Maracoa, lo voy a mi no pica Llegaron los peleros, se meteron de la fiesta Llegaron los peleros, se meteron de la fiesta Piñones de mis poderíos, lo voy a mi no pica Y ahora, la música de los profesionales de toda la vida Y es el porque usted, así lo ha pedido ¡Sale! Oye, qué bonito Sale de mi casa un día, en boca de una mujer Sale de mi casa un día, en boca de una mujer Que me diera su cariño, que me supiera querer Que me diera su cariño, que me supiera querer Y no la guía A esa mujer Pregunto a quién vi Por todos lados y es que le encontré otra vez A esa mujer Pregunto a Roger Y no la encontré Y no la llegué Y no la llegué Y no la llegué Y no la llegué Busco en el canta barcí Y no la voy a bañar Busco en el canta barcí Y no la voy a bañar Y no la llegué Y no la llegué Y no la llegué Y no la llegué Un saludo ¡Rosila! 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 Que bonito verlo particular, el público. La gente que esta compartiendo esta bonita tarde. Seguimos con más música en esta noche especial. Felicidades, díselo Víctor Y seguimos Riquito, riquito Olé, olé Arismán, te llaman Arismán Yo no sé Por qué en este rinagón Se dice que Soy un casano No me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un pecador Yo no sé qué voy a hacer Le pido para que no le creas Porque yo solo a ti te quiero Aquí en la arena yo te espero Yo, 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 yo Riquito, riquito Olé, olé Arismán, te pica la arismán Yo no sé Yo no sé Por qué en este rinagón Se dice que Soy un casano No me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un pecador Yo no sé qué voy a hacer Te pido para que no le creas Porque yo solo a ti te quiero Aquí en la arena yo te espero Riquito, riquito, riquito Riquito, riquito, riquito Riquito, riquito, riquito Riquito, riquito Riquito, riquito, riquito Riquito, riquito, riquito A mi pan Me pica la avipan Y yo no sé No sé Por qué en este rinagón Se dice que Soy un casano No me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un pecador Yo no sé qué voy a hacer Le pido para que no le creas Porque yo solo a ti te quiero Aquí en la arena yo te espero Uy, 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 uy Riquito, riquito, riquito Riquito, riquito Riquitón, riquitón, riquitón Hermano, Sergio, Inesaz, Luzetero 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 Riquitón, riquitón, riquitón Riquitón, riquitón, riquitón Que bonito, señores y señores, de verdad gracias a la gente que está compartiendo Sacándole provecho a lo que pagaron ahí en Tarquía Y las mejores fiestas aquí en el puerto están aquí en Arenas de Formar Siempre presentando a todas las orquestas nacionales Y de verdad gracias a la herencia de lo que es este bonito lugar Así que señores, vamos con más música, que es lo que se viene Vamos a hacer algo para que usted lo goza y disfrute Algo clásico de la música, porque la música nunca ha pasado de moda, señores Además esto es clásico, vamos a hacer, díselo Vamos a hacer esto con mucho cariño para todos ustedes ¡Azúcar! ¡Azúcar! Me encontré, mi amor, nos llevé a pasear, nos llevé a cojo Y allí yo no perdí y sin conquistarla, hablándole de amor Me dijo baila, baila y olvida el amor Profesionales de Honduras ¡Azúcar! ¡Azúcar! El bomboro, quina, quina, que hay bomboro, bomboro, quina, quina Yo la contemplaba, como la viciaba, y ella nada, nada, en mí no se fijaba Ay, pa, ay, lo, si nace con, con, ay, pa, ay, lo, si nace con, con Ese nuevo ritmo, las hojas lo saben, y ya todos dicen que suave Que suave, que suave, que ese nuevo ritmo, ya todos lo saben, y ya todos dicen que suave, que suave Felicidades a bailador Wow, que bonito, los temas especiales, clásicos Bailando cha-cha-cha, por supuesto Claro que sí, díselo, ready Quiero saludar a la gente que está conectada Hay bastante gente conectada, Roger, Iván A toda la gente, estamos aquí de Puerto Cortés Arenas Sport, es temprano, la gente de Zambero se puede venir A disfrutar de la música bonita, de los profesionales de Honduras, por supuesto Y toda la familia bonita que está aquí del puerto La gente de Baracoa, la gente de Choloma Que lindo Tenemos fechas disponibles para la feria, el feriado monazánico La gente que nos quiera contratar el show de los profes Claro que sí Ok Saludos para Oscarito y de Santa Rita Sigue la música, vámonos Mereke Para Daniela, David Oye, que bonito Ya no es pelo liso, es el colocho Saca la vela Saca la vela Viene, viene, viene Saca la vela Y saca la vela Si quieres gozar Reír y cantar Ramón Que el cuero me deje Tú tienes que bailar Si quieres gozar Reír y cantar Que el cuero me deje Tú tienes que bailar Para el señor Pipo Llegó 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 Saca la vela Saca la vela Saca la vela Saca la vela Y saca la vela Si quieres gozar Reír y cantar Que el cuero me deje Tú tienes que bailar Si quieres gozar Reír y cantar Que el cuero me deje Tú tienes que bailar Tienes que bailar Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, fusión! Quiero saludar a la gente de la banda del rey Que está en sintonía A través de orquesta hondureña También está Dani y el guato Saludos al patrón Dani Dani ¡Gracias! Dani Dani, hermano ¡Víselo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonita la verdad! Gracias a todos ustedes Para Maya Record Que se vino ¡Gracias! ¡Ey, vamos con la música! ¿Qué es lo que se vio por ahí? ¡Díselo! Bueno Disfrutando con tanta gente linda especial La gente del puerto Los lugares circunvencinos La gente que se vino desde San Pedro Sur Allá Comenzando el mes de octubre Ya casi estamos en navidad Pila caballeros Pila las damas Que vayan pidiendo ya el aguinaldo Al sugar por ahí Así que ¡Vamos a hacerlo muchachos! ¡Qué es lo que se vio por ahí! ¡Díselo! ¡Gracias! Esa muchacha Me devuelve loco Esa muchacha Con su cintura Me devuelve loco Con su cintura Me devuelve loco El lobo loco Mi loquita, mi loco, mi loquita, mi loco, mi loquita, mi loco loco, mi loquita, mi loco loco, mi loquita ¡Vamos! Doña Marle, doña Marle, muchas gracias Que allá es lo único, todo el mundo Y esa muchacha me pone loco Y esa muchacha me pone loco Con su cintura me vuelve loco Con su bajito me vuelve loco Y esa muchacha me pone loco Mi loquita Y yo loco loco Y ella loquita Y yo loco loco Y ella loquita Y yo loco loco Y ella loquita Mambo, mambo Felicidades a todos los que están bailando y gozando Arenas es por Arenas es por Arenas es por Uy, no, 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 no. Porque estas hondureñas se ponen locos Sienta bien loco, roja bien loco, roja el polavo tan loco tan loco Se ponen locos, se ponen locos Y mi gombero, se ponen locos Y mi bajista, se ponen locos Ande fermito, se ponen locos Poca lectura, ay mi mamita, y mi pianista, se ponen locos Y mi pianista, se ponen locos Que esta bien loco Ay mi pianista, ese maestro me pone la llave Ay mi pianista, y mi guidero, se ponen locos Y mi guidero, se ponen locos Y ese flanquito Ay mi mi guidero Ese flanquito Ay mi mi guidero Pita Morero Se ponen locos Se ponen locos Que esta tan loco Ay mi guidero También que esta loco Ay mi guidero Se ponen locos Anda bien loco ya, anda bien loco ya Se ponen locos Se ponen locos Ay mi guidero Ahí viene la poli Ay mi guidero Mi trompeteros Se ponen locos Mi trompeteros Se ponen locos Mi trompeteros Se ponen locos Se ponen locos Vamos Mi trompeteros Vamos Música Música Para Josué Arriba Josué Josué también esta loco En el mambo Sergio Palomo Y su pupilo Quítalo 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 Yeah Ramón también está loco, Ramón Ramón ¡Está volvido! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Bien y loquita! ¡Bien y loquita! ¡Bien y loquita! ¡Bien y loquita! ¡Ramón está loco! ¡Ay, está loco! ¡Ramón está loco! ¡Mambo! ¡Ay, está loco! ¡Ramón está loco! ¡Ramón está loco! ¡Ramón está loco! ¡Ramón está loco! ¡Mambo! ¡Ramón está loco! ¡Mambo! 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 antes de irnos a descanso se preparan los muchachos por supuesto Ramón, Josué y todos los popilos mi maestro, mi maestro de canto Josué, ahí, que Dios me lo bendiga Josuécito, seguimos compartiendo saludos a la gente de Cascadas y Tufar ¿a dónde es eso? bueno, eso es allá en Chamelecón que hoy a partir de las 9 estaremos por ahí así que bueno, para mi pana Fernando, de verdad gracias y toda su familia por ahí, a partir de las 9 estaremos por ahí en Cascadas, así que bueno, díselo Profesionales de oscura quiero que me recuerdes con la canción que me hacía si me sabe que la vencilla me da conmigo me da conmigo y no, no es un capítulo adiós, adiós, adiós como de noche a ti no siento como de hacerte yo feliz me voy pero me temo yo de ti el amor que por ti yo te fui nunca me encuentro si no quieres me da conmigo me da conmigo ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quiero que me recuerdes! Toda que el hombre no se hacía callar Y esa que le decía que en algún día La bendita tenía que llegar a la luz Es un marrillo, un brazo de corazón Que se te lo tope, no iba a decirte Para que te acuerdes de ti Adiós, adiós Yo soy muy triste, yo soy muy lleno de triste Yo soy, yo soy muy cercano Para que te acuerdes de ti La bendita tenía que llegar a la luz Adiós, adiós Ahora te voy a seguir Con tiempo de amor No pude hacerte lo perdido Pero me quedo yo de ti El amor es que por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí No pienses más en mí No Con permiso señores y señores Un pequeño descanso Pero que de buena compañía One, two, three Y no Dos, dos, tres Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Adiós